¿Qué es el tema de Big Data? ¿Qué es el tema de Big Data? En el tema de múltiples conceptos alrededor de esta definición, comenzamos con un concepto que tiene que ver con cuál es el valor del cliente o para el cliente al respecto de Big Data. ¿Qué es el tema de Big Data? 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 ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema de Big Data? 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 ¿Qué es el Big Data? ¿Qué es el tema de 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 Big Data? Sin embargo, no es únicamente las redes sociales la única fuente de Big Data. Por ejemplo, a menudo, sus características del Big Data se a menudo genera automáticamente por una máquina o un proceso. Por ejemplo, unos sensores. Por ejemplo, la gente que utiliza el GPS dentro del teléfono. Eso es Big Data. No necesariamente es tema de redes sociales. O no únicamente. Típicamente, es una nueva fuente de datos. Nosotros, cuando estamos navegando dentro de Internet, nosotros estamos generando información al respecto de dónde estamos nosotros entrando a las pantallas, dónde hacemos clic, qué ligas efectivamente consultamos, etc. Es información nueva. El ejemplo del GPS, cuando uno sale a la mejora a correr o a hacer algo de bici, es información nueva. En ese momento se está generando. Eso es un ejemplo porque está siendo generada automáticamente y por un proceso o por un dispositivo. El teléfono, normalmente, no está diseñada para ser amigable. Si estamos hablando de datos estructurados o semiestructurados, pues es muy diferente a cuando estamos viendo una hoja de Excel donde vemos una columna, un renglónica, donde ella corresponde a cierto tipo de valor, a cierto formato. En el caso del Big Data, pues tradicionalmente no es muy amigable la forma en la que es generada esta información. Es descrita como una fuente no estructurada y, como ya comentamos, tradicionalmente sí tiene cierta estructura a partir de la cual nosotros podemos hacer el análisis. Las fuentes estructuradas son aquellas que conocemos de manera tradicional como bases de datos relacionales. Entonces, eso es lo que para nosotros es el Big Data. Un ejemplo, bueno, pues este es un ejemplo. No es precisamente amigable. Este archivo puede medir entre un mega y un giga o un tera. Y de aquí, la idea es poder sacar información. Esto es lo que se conoce como un weblog, en el cual los sitios de Internet están generando esta información. Por ejemplo, el Google Analytics. ¿Qué me va a servir a mí para saber en qué sitios están accediendo mis usuarios? ¿No? Mis clientes potenciales. Y a partir de aquí, yo puedo detectar entonces cuáles son los clientes que tienen mayor interés, cuál es el tipo de componente que está en mi página, que está siendo mayormente consultado. Si, por ejemplo, puedo analizar si el hecho de crear fotos o poner fotos de los productos tiene algún impacto en el usuario, en el gusto del cliente, si el hecho de poner a lo mejor un foro para que opine al respecto de los productos igualmente tiene algún efecto positivo dentro del sitio, toda esa información en realidad la podemos rescatar de un documento como este. Entonces, esto es un ejemplo muy aterrizado. Bueno, ¿qué es importante saber al respecto de Big Data? Bueno, pues lo más importante es determinar qué acciones tomar al respecto de eso, ¿no? Si, lo que sucede tradicionalmente en las empresas es que el área de tecnología genera nuevos proyectos, ¿no? Con la idea de mejorar la venta, de reducir costos, de ser más productivos, entre otras cosas. Pero, uno de los problemas mayores también es que cuando llegamos como tecnología a ofrecer ese servicio a los usuarios, pues resulta que nadie lo pidió, ¿no? Entonces, básicamente nadie lo va a utilizar. Entonces, aquí el mensaje es tomar esas acciones basado en un requerimiento de negocio. Si yo, por ejemplo, a lo mejor como gente de marketing, me interesa saber qué están diciendo al respecto de mi producto en Twitter o en Facebook o en alguna otra red social, pues entonces tengo un patrocinador dentro del área de marketing que va a apalancar mi proyecto y que a lo mejor puede asignarle incluso un precio o un valor monetario a la información que yo puedo recabar. Entonces, en ese escenario, yo estoy teniendo el patrocinio de esta persona o en este caso de esta área y entonces desarrollar todo un proyecto al respecto de Big Data y hacer análisis de redes sociales va a tener sentido. De otra forma, pues nadie lo va a utilizar, va a quedar como un proyecto de laboratorio tecnológico y es probable que básicamente se gaste el dinero o se desperdicie. De ahí que el hecho de poder tomar acciones y poder alinearlo a una iniciativa de negocio es pues tal vez lo más importante al respecto del Big Data. Muchas fuentes de datos tienen un alto porcentaje de contenido sin uso o de valor. El ejemplo fue al principio la gráfica, en la cual efectivamente tenemos un alto volumen de información afuera y entonces tenemos que decidir muchas veces en tiempo real qué de esa información realmente me interesa almacenar. Una vez que yo la almaceno, lo que tradicionalmente sucede, pues es que la pongo ahora en una base de datos, por ejemplo, relacional o en un método en el que yo la pueda reportar y entonces hago análisis de esa información. Una vez que hago ese análisis, entonces tengo que tomar acciones y tomar decisiones. Si yo nunca tomo decisiones al respecto de la información que estoy recabando, pues evidentemente no va a servir de mucho. Si yo soy una compañía aseguradora, me doy cuenta que el auto rojo de X marca es el más robado y además se lo roban preferentemente a mujeres de entre 20 y 30 años, pues bueno, si yo no voy y defino una tarificación diferente de los precios de mis seguros, pues no le estoy sacando provecho a esa información. La información está allá afuera, pero tengo que estar haciendo algo al respecto para poderle sacar provecho. Normalmente el 70 o el 80% del tiempo se invierte en recolectar y preparar los datos. Esa es una regla que aplica para temas de Big Data, que aplica para temas, por ejemplo, de Data Warehousing, de Data Marts, de sistemas para el soporte a la toma de decisiones. Tradicionalmente entre el 70 y el 80% del tiempo de un proyecto me toma recolectar la información. Muchas veces lo que hago es perfilarla, entenderla, entonces definir las reglas de negocio para cargarla a un repositorio y entonces utilizarlo. ¿Eso va a cambiar? En la medida en la que nosotros somos más eficientes, sí. Lo que también es cierto es que lo que podemos hacer es que si se sigue manteniendo el 70 o el 80% del tiempo, pues lo que tenemos que hacer es reducir el tiempo de procesamiento total. O sea, si me toma, por decir algo, 20 días, poder entregar un reporte de análisis de preferencia o de sentimiento de redes sociales al respecto de mi marca, de mi marca, perdón, probablemente lo que quiero en un proyecto es reducirlo a 10 días en lugar de 20. Y de esos 10 días, que me tome únicamente entre 7 u 8 días recolectar y procesar la información en comparación de que fuera el doble. Entonces, tradicionalmente eso va a ser constante, sin embargo, lo que podemos hacer es reducir el ciclo completo de recolección y generación de valor. Y por último, el resto de la información, bueno, el resto del tiempo en realidad, es usado en su análisis. Eso también sucede mucho porque los analistas, la gente que toma decisiones, muchas veces proactivamente va y empieza a hacer procesos de extracción, transformación, carga. Y entonces, en lugar de estar analizando la información y tomando decisiones, pues se la pasa, como se dice vulgarmente, cuchareando datos, ¿no? Está utilizando la información que viene de la fuente, la está procesando, la está transformando de manera en su personal, dentro de su lugar. No hay un, por ejemplo, un servidor que se encargue de hacer eso. No hay un tema de gobierno, de datos al respecto, también que le dé forma y que defina políticas de transformación. Entonces, cada quien por su cuenta está generando esta información, estos reportes. Y al final, nada más el 20 o el 30% de su tiempo lo ocupan para tomar decisiones o para generar realmente valor a la empresa. Por lo tanto, ¿qué debemos definir? Bueno, pues tenemos que considerar que alguna información será para uso estratégico. Todo tiene que estar en línea de esa estrategia del negocio, a cuál es la visión y la misión de la empresa. Eventualmente tendremos que definir cuál será usado para temas tácticos, ¿no? Esto tiene que ver, por ahí, con los mapas estratégicos, en el cual nosotros tenemos diferentes estrategias a nivel de la empresa. Y en cada una de esas iniciativas o áreas tenemos que tener acciones tácticas. Entonces, va a haber información que sea muy relevante, que vaya alineada totalmente a un tema estratégico y va a haber otra, que sea más bien un tema táctico. Dentro de cada departamento, ¿qué tengo a hacer? Dentro de cada área, en recursos humanos, en marketing, ¿qué es lo que realmente me interesa hacer? Esos son temas un poquito más tácticos. Y otra vez, va a haber información que simplemente nos sirva para los propósitos para la cual estamos procesando o estamos creando un proyecto de Big Data. Otra vez, el ejemplo. Yo quiero hacer un análisis de sentimiento de mi marca. Quiero ver si alguien se está quejando, a lo mejor de algún producto, que yo estoy lanzando al mercado. Va a haber un montón de críticas al respecto de los productos, tanto míos como de mi competencia. Y bueno, probablemente, si lo que yo estoy buscando es reducir ese nivel de quejas y mejorar mi producto, pues lo que me va a interesar son todos los comentarios que hablan de mi producto y no tanto de la competencia. Entonces, por ahí, a lo mejor, yo descarto gran volumen de información que está dentro de Twitter, dentro de Facebook, dentro de otras redes sociales. Sin embargo, si a lo mejor lo que estoy haciendo es un tema de análisis comercial, o de iniciativas comerciales, en los cuales me preocupa cómo es que están viendo a la competencia, si la están percibiendo como, a lo mejor, un mejor producto que el mío, pues en ese escenario, probablemente me interesan ambas características de la información, tanto la que habla de la competencia como la que habla de mi producto. Va a depender para qué vamos a usar la información. ¿Sí? Por ejemplo, el web data que platicábamos al principio y que vimos el archivo, hay un extracto. ¿Para qué me puede servir? Bueno, pues me da información del comportamiento, información y comportamiento del cliente que me dice cuál es la interacción de compra y puedo definir la mejor oferta para el cliente. Todo el mundo seguramente ha entrado a Amazon, en el cual yo busco un producto. Una vez que entro a los detalles de Amazon, veo productos similares o productos que, de acuerdo al comportamiento de compra de otros clientes, también adquirieron. Entonces, es un ejemplo muy sencillo. De, oye, si yo me doy cuenta a nivel histórico que si una persona que entra y busca unos tenis también se interesa en una playera, bueno, de entrada yo le puedo sugerir algunas compras. Entonces, esa información otra vez está en el web data y yo la puedo utilizar para, en ese caso, a lo mejor hacer un upsell, o a lo mejor puedo hacer un cross-sell porque también detecté que la gente que compra tenis también compra a lo mejor bicicletas, etcétera. Entonces, ahí es donde puedo yo darle valor a la información del web data. Me puedo dar cuenta de cuáles son los nicknames, cuentas y preferencias de ese cliente y con eso puedo hacer un cierre al respecto de la vista única del cliente. Lo que sucedía hace tiempo dentro de las empresas es que operaban basado en el producto, o sea, se encargaban de comprar producto y después definían estrategias para vender el producto. Entonces, eso ha cambiado y ahora en realidad las estrategias de venta están centradas en el cliente. Entonces, realmente yo tengo que entender primero a mi cliente para ver cuáles son sus preferencias, cuál es su capacidad de pago, por ejemplo, y entonces ofrecerle productos. No al revés, ¿no? No compro productos para entonces salir a definir estrategias de cómo venderlos ahora. Entonces, ahí es el cierre. Cuando yo veo cuáles son sus preferencias de ese cliente, pues adicionar a la información que yo ya tengo, a lo mejor demográfica, pues puedo saber sus gustos que no necesariamente me pudo haber expresado a mí, sino que los expresó a través de redes sociales. Hay un comportamiento de combat que creo que ya lo platicamos un poquito y hay un comportamiento por ahí de investigación, ¿no? Que eso es más de manera interna, ¿no? Conocer cuáles son los recursos que yo estoy a lo mejor publicando y de evaluar si efectivamente están siendo de valor. El ejemplo que platicamos son las fotografías de los productos, ¿no? En un sitio web, pues no es lo mismo el impacto que tiene el producto cuando tiene una fotografía, una referencia, algún grupo de opinión que cuando no lo tiene. Eso lo puedo analizar. Para eso, toda la información que está dentro del web data, del web data, perdón, nos puede servir. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues básicamente tenemos mucha información, que eso es un tema nativo del web data, del big data, perdón. Tenemos una calidad de datos pobre y tenemos datos inconsistentes. La calidad de datos pobre pues tiene que ver con cuál es la información que le pido al cliente y cuál es la información que realmente me da, ¿no? Si le pido una dirección y la dirección me la da incompleta o me la da de forma mal estandarizada o le solicito su dirección y me da un código postal que no corresponde a la colonia que me está proporcionando, esos son problemas de calidad de datos. Y también tenemos datos inconsistentes porque tenemos múltiples canales de contacto con el cliente. Entonces, es una de las informaciones que nos da la mejor en el call center, diferente a la que nos dio en el sitio, diferente a la que nos dio en la aplicación móvil, entre otras cosas. Entonces, realmente tenemos datos inconsistentes al respecto de la misma persona. Otros ejemplos que podemos mencionar de Big Data son datos de telemática que están siendo utilizados, por ejemplo, para las compañías aseguradoras que consisten en poner una caja dentro de los autos para determinar, digamos, el nivel de riesgo de esa persona y sus hábitos de conducir. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que vía GPS es una combinación por ahí entre la informática y las telecomunicaciones. Podemos medir cuál es la forma en la que conduce dentro de la ciudad y entonces, después de ese análisis, definir una tarificación correcta para esa persona exclusivamente. ¿Sí? Es un ejemplo de telemática, es otro ejemplo de Big Data que hay en el mercado. Datos de tiempo y ubicación en tiempo real es el tema de los GPS. ¿Cómo lo podemos aplicar, por ejemplo, a temas comerciales o a temas en los que podemos incrementar la venta de nuestros productos? Bueno, pues asumamos que tenemos a lo mejor un programa de lealtad en la empresa y nos damos cuenta que hay cierto cliente que tiene tiempo que no viene a nuestra tienda, entonces no ha venido a comprar. O ya lo podemos ver, de repente alguien está en el Facebook y detecta que un amigo está cercano a donde está uno situado en ese momento. Entonces, supongamos que eso lo podemos aplicar para, si en ese programa de lealtad me doy cuenta que una persona no ha venido a comprar, a lo mejor al momento de detectar que está cerca de una sucursal, pues le puedo ofrecer un descuento, le puedo ofrecer una promoción, por ejemplo. Entonces, es otra forma de aplicar el tema de, en este caso, una combinación entre el GPS con las redes sociales. Y el otro son datos de rastreo de chips que también ya están siendo muy utilizados, el tradicional es el RFID, que nos sirve, por ejemplo, para poder hacer inventarios de manera mucho más rápida, para poder saber dónde están nuestros productos cuando salen dentro de sus rutas de entrega, incluso lo podríamos ver desde el punto de vista dentro de una tienda. Si yo soy capaz de detectar cuáles son los productos que está comprando en el momento en el que está en la tienda, le puedo sugerir nuevas compras igualmente. También, temas de fraude, hay un caso por ahí que existe en el cual, si alguien se lleva un producto, digamos, de manera no muy leal a su casa y compra otro semejante, lo que se detecta es que luego vienen a regresar el producto que se robaron, en realidad. O sea, realmente están haciendo un fraude, entonces piden un reembolso o piden un cambio por otro producto. Entonces, en ese caso, con el RFID podemos detectar que el producto que está regresando no es realmente el mismo, que está registrado en el ticket, entonces hay un tema de fraude que también puede aplicar. Por último, ¿cuáles son los seis, en realidad son siete pasos que sugerimos para todo el tema de la analítica en temas de Big Data? Bueno, pues uno es recolectar la información, cosa que ya platicamos, que tenemos que ser selectivos, la otra es definir el proceso que sea lo suficientemente efectivo para poder sacar valor. En la medida de lo posible que sea en tiempo real, siempre y cuando sea una necesidad, en este caso, de un área de negocio. Poder definir un correcto administración y manejo de la información, aquí tiene que ver muchas cosas. Aquí, como base, está el tema de almacenamiento de corto y largo plazo, que va a ser definir una estrategia de qué es la información que necesito, digamos, de manera inmediata, y normalmente la información histórica, que es la información que se le conoce como el Dorman Data, que es el 80% de los datos, tradicionalmente, se pasa a lo mejor a un medio de almacenamiento más barato. Y siempre va a un paracado de un tema de gobierno de datos. Definir las políticas de uso, de acceso, cuál es el área de la empresa que va a utilizar esta información, el valor que realmente representa, y en realidad es el tema de alineación entre gente, procesos y tecnología, para el cumplimiento de estrategias y objetivos de la empresa. Eso es lo que significa el gobierno de datos. Eventualmente, tenemos que sacar medidas al respecto de lo que estamos haciendo, de cuáles son los objetivos que nos habíamos planteado al principio, y eventualmente, o casi finalmente, hacer el consumo de la información. Entonces, cerramos el ciclo. Alguien lo está consumiendo, eventualmente tiene que tomar decisiones con respecto a la información que recabamos allá afuera. Último slide. En realidad, son nada más unos pensamientos al respecto de si estamos preparados para atacar el tema de Big Data. No es un tema exclusivo de empresas grandes. Y ya como fundamento o como base para todo el tema del manejo de grandes volúmenes de información, evidentemente, tenemos temas de infraestructura, por ejemplo, de envío de esta información, de respaldo, de manejo, de integración, de generación de reportes, de indicadores, etc. Eso es todo por mi parte. Y pues, muchas gracias por su atención. Aplausos. Aplausos.